¡Hueva! ¡Hueva! Caballito chontaleño de mi tierra tropical Corre, corre que a la vuelta me saque el cañaderal Ahora vengo satisfecho porque a mi negra besaido Traigo el corazón deshecho y me siento desmayado Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala Porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala Porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera Y pa' mi linda morena tengo un caballito chingo Pura sangre chontaleña que nació en Santo Domingo Y dicen que al otro día le apretaron el bozal Y relinchaba y quería darme un sopapo mortal Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala Porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala Porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera A mi negra yo quisiera llévame la comalapa Y si ahí se desespera me la llevo pa' Camuapa Y también tengo una tía que me quiere de verdad Y cómo le gustaría que me fuera la libertad Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala Porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera Tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala Porque sé que no hay chochera con mi tierra pinolera Bravo, excelente, por acá nos visita el día de hoy Ronnie Rodríguez para compartirnos parte de su repertorio Pero hoy en especial queremos hacerle un homenaje Desde Mosaico Cultural al día con la identidad nicaragüense Al gran maestro del Zonica, el clarinero mayor Camilo Zapata Quien este 25 de septiembre, de hecho, estamos conmemorando Ese gran legado artístico en la música Ese referente que nos ha dado como decreto también Que tenemos el 25 de septiembre como el día nacional del Zonica Buenos días, porque este homenaje a Camilo Zapata Buenos días Rafa, muchas gracias por invitarme De hecho, bueno, creo que Camilo Zapata, no que creo que es en realidad Una pieza fundamental en lo que es la música nicaragüense Recordemos que es considerado como el padre de Zonica Y cual apodo lleva un seudónimo, el clarinero mayor Muchos músicos somos hijos de lo que él hizo en algún momento Camilo Zapata fundó el Zonica con Caballito Chontaleño Entonces creo que es muy importante hacerle este homenaje Valorar el esfuerzo y todo el trabajo que él hizo en vida Y muchas canciones que se cantan con mucha alegría Y mucho entusiasmo por todas las partes de Nicaragua Excelente, que estamos en el mes patrio Y este 25 de septiembre, como mencionaba anteriormente Conmemoramos el día nacional del Zonica en honor a él Compartirnos además de eso, cómo vas vos con tu trayectoria musical ¿Cuáles son tus nuevos proyectos además? Como nuevo proyecto he estado escribiendo canciones Mucha inspiración de hecho por Camilo Zapata también Que Camilo Zapata ha sido una de mis inspiraciones Para seguir en esto, para aportar a la cultura nicaragüense Para crear música nicaragüense Como proyecto tengo grabar algunas canciones que tengo En lo que es el género del Zonica Entonces en algún momento me gustaría tener como un pequeño álbum O un álbum y poder promoverlo, poder compartirlo De experiencias que me han pasado Y que han pasado también a algunos colegas por ahí Y bueno, recordemos que el Zonica es bien picarón Es bien de contar historias, de contar anécdotas Entonces quiero hacer ese trabajo Qué bonito, para finalizar un mensaje a todos los jóvenes Para que no tengan barreras en este mundo de la música también Y que sepan que en Nicaragua se hace música Y jóvenes como vos, incluso que recorres varios puntos de nuestro país Para llevar esa alegría y transmitir la emoción y tu talento Un mensaje para finalizar Bueno, mi mensaje para la juventud Es que consuma mucho música nicaragüense A veces pensamos que, bueno, música nicaragüense No la miramos con el valor que tiene Con las tradiciones, con la cultura que carga esta música nicaragüense Pero, ¿qué pasaría si alguien nos pregunta Ok, vos sos nicaragüense? A ver, hablame un poco de ti o de tu música No sabemos Entonces es muy importante que conozcamos quiénes somos primero Y después consumamos música extranjera Entonces, que aporten la cultura Si tienen interés en lo que es estudiar música O lo que es estudiar pintura y todo eso Tenemos la facilidad de que ahora hay muchas casas de cultura Entonces, podemos involucrarnos en las casas de cultura Aprender un poco de cultura Aprender de música y guitarra, piano, etc Entonces, mi consejo es que se involucren en la cultura Que es algo muy hermoso, muy bonito Ok, además de eso, ¿con cuál nos vas a despedir ahorita? ¿Qué nos vas a entregar? Voy a cantar El Solar de Monimbó Muy conocida también de Camilo Zapata Y pues un saludo a todos allá por Monimbó Ok, excelente De hecho, ahorita que estamos ya a punto De conmemorar nuestro treceavo aniversario De la familia de Canal 6 Les vamos a dejar esta entrega en homenaje Al gran maestro del sonica Camilo Zapata Y luego vamos a continuar con más Al otro lado del set con Moisés Tindonco En Premio a lo Nuestro Adelante Al sonar de la marimba Se desborda Monimbó Hay que ver bailar en cinta La mujer del mandador Don Rodrigo está tanteando Como le hace por detrás Zapateando 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 Zapatea y nada más Hay que ver a Doña Inés Pa' bailar Como Zapatea a la vez Y hace la cadera a temblar Hoy el consejo que le dan Al compadre Juan para bailar Hacete para allá No te vengas No te hagas recostado Pareces un gallo remojado Menadito Hoy el hecho nada más pegadito Hoy el hecho nada más pegadito Cuanto me tocas La mujer que se cree viva Y no baila el solar Es como un plato de almíbar Que no sale a veranear Pa' bailar el zapateado No es preciso alborotar Yo lo bailo bien pegado Y un meñado lateral Hay que ver a Doña Inés Pa' bailar Como Zapatea a la vez Y hace la cadera a temblar Hoy el consejo que le dan Al compadre Juan para bailar Hacete para allá No te vengas No te hagas recostado Pareces un gallo remojado Menadito Hoy el hecho nada más pegadito Hoy el hecho nada más pegadito Hoy el hecho nada más pegadito Cuanto me tocas Si me tocan dos bolillos Y siquiera el garañón Voy a enseñarles el dedillo Cómo bailamos limón Aquí no hay chochera floja Ni flojera sin corcel Pa' bailar me falta una hoja O la punta del cipre Y dice Hay que ver a Doña Inés Pa' bailar Como Zapatea a la vez Y hace la cadera a temblar Hoy el consejo que le dan Al compadre Juan para bailar Hacete para allá No te vengas No te hagas recostado Pareces un gallo remojado Menadito Hoy el hecho nada más pegadito Hoy el hecho nada más pegadito Hoy el hecho nada más pegadito Cuanto me tocas No te vengas No te vengas